¡Suscríbete al canal! Estos son los seis grandes ejes temáticos que le dan vida al Gran Acuerdo Social. El Gran Acuerdo Social, Barranca, Bermeja, Ciudad, Región. Cien años. Profesionales y técnicos sin experiencia serán vinculados en entrenamiento y los trabajadores requeridos por las firmas contratistas deben ser seleccionados a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo del SENA. Así quedó establecido en un anexo nuevo que rige para todos los contratos que realice Ecopetrol en el Magdalena Medio. Creemos que va a ser un proceso de total y absoluta aceptación por parte de todos nuestros contratistas y proveedores porque es lo que prima como interés de todos quienes tenemos una actividad en esta región. Queremos hacerlo porque lo consideramos que es bueno, que es conveniente y que es apropiado para el desarrollo de nuestras actividades. La mano de obra no calificada debe ser 100% de la zona en donde se realice el proyecto y la vinculación del personal calificado también debe ser priorizado en el área de influencia. Quienes incumplan esta norma bajarán puntos en su evaluación o incluso puede dar lugar a la terminación del contrato. También ahora se incorporan cláusulas específicas que tienen en consideración la penalización en caso de incumplimiento por parte de los contratistas. El anexo contractual contempla un ítem que beneficia a los jóvenes sin experiencia, ya que cualquier contrato que tenga una duración de seis meses deberá promover la participación de personal en entrenamiento y sin experiencia del área de influencia. Se han incorporado aquí elementos que la comunidad ha venido planteando durante mucho tiempo, tales como la vinculación de personal profesional, técnico, tecnólogo sin experiencia dentro de los diferentes contratos que desarrolla Ecopetrol, el aseguramiento del porcentaje del 80%, al menos del 80% del personal de la región. De esta manera Ecopetrol acoge los compromisos establecidos en el pilar de talento humano del Gran Acuerdo Social, Barranca Bermeja, Ciudad Región, 100 años. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Martín Pinzón Villa, mi profesión Tubero. Estoy trabajando actualmente con el CM11 y conseguí este empleo por medio de la plataforma del SENA. El Gran Acuerdo Social, Barranca Bermeja, Ciudad Región, 100 años. Hola, qué grato saludarlos y con muy buena información, información que nos interesa y que por supuesto siempre tenemos para todos ustedes en Barranca Bermeja, clase mundo. Acabamos de ver la nota que el equipo de comunicaciones de Ecopetrol hizo respecto del anexo contractual que dejó en firme en octubre pasado la empresa, a la estatal petrolera a propósito de todo lo que significa para los barranqueños su inserción en el mercado laboral de la industria del petróleo. Veíamos como el ingeniero, el gerente de la refinería, Orlando Díaz Montoya, dejaba en claro que a partir de la fecha en la regional del Magdalena Medio, los contratistas deberán seleccionar de la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA al menos el 80% del talento humano barranqueño preparado, competitivo, que reúna el perfil que requiere las diferentes vacantes que se generen. ¿Qué piensan los barranqueños de este beneficio y de los otros? ¿Qué significa el anexo contractual? Les preguntamos. Eso es muy bueno porque hay personas, habemos personas que salimos de la universidad, hay otras que salen de acá del SENA y no tienen experiencia y siempre se encuentran con una barrera, que si no tienen experiencia no trabajan, no lo meten a trabajar y se ven forzados a falsificar cartas y parece muy bien. Es una buena noticia y que nos vinculen para aportarle lo que hemos aprendido a la industria del petróleo y también para tener más experiencia con nosotros. Me parece muy bueno porque de esa misma manera el estudio que uno tiene, lo tienen en cuenta acá en Barranca y no permite que llegue gente de otros lados y le quite el puesto a un barranqueño. Y más a nosotros que nos hemos capacitado en el campo de la metalmecánica. Es muy bueno porque al parecer son cosas muy fabulosas para nosotros como personas y como trabajadores de la refinería de aquí de Barranca y hay mucho futuro para nosotros. Las oportunidades son para los que están preparados. Las competencias intelectuales son claves. Pero lo que ustedes como ser humano y la excelencia en su desempeño marcan la diferencia que lo hacen un talento, clase 1. La oportunidad está dada, usted decide. Y todos los detalles respecto de esta información del anexo contractual, si usted quiere conocerlos de manera más detenida, consulte nuestra página en internet www.barrancavermejaclasemundo.com. Allí está toda la información que a usted le interesa, que debe saber y que necesita conocer respecto del anexo contractual, pero también de todas las vacantes que en el programa de hoy, pero que igual en la página web de la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano les damos a conocer a usted de manera oportuna. Igual que lo vamos a hacer en el siguiente informe que preparó la comunicadora del proyecto La Gran Vía Yuma, que viene para el talento humano barranqueño en este importante proyecto que ya tiene asegurados los recursos. En el siguiente informe les contamos. Las entidades socias del proyecto Gran Vía Yuma, Ecopetrol, Gobernación de Santander, la Alcaldía de Barranca Bermeja y el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, manifiestan el respaldo a la mano de obra barranqueña, como reflejo de una seria y responsable intención del proyecto para aportar al crecimiento social del puerto petrolero. Así lo anunció el gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe. Y además venimos trabajando sobre ese particular, hay una política de empleo que se va a aplicar a propósito de la importante inversión Yuma, pero también en todos los otros adelantos y en todas las otras inversiones que se vienen haciendo en el Magdalena Medio y Barranca Bermeja, La Gran Vía Yuma continúa consolidándose como uno de los proyectos más importantes del país por su impacto económico, social y de movilidad, que posicionará a Barranca Bermeja como una de las ciudades más modernas en infraestructura vial. Aspiramos a que antes de que termine este año pongamos lo que se dice la primera piedra en la Gran Vía Yuma, en el Magdalena Medio, que es una inversión de casi 300 mil millones de pesos, el 70% ya lo tenemos en la caja y ya hay el compromiso del gobierno nacional de hacer su aporte cercano a los 90 mil millones de pesos. La Gran Vía Yuma avanza en el cumplimiento de las fases del proyecto. En estos momentos se encuentra en la etapa de avalúo comercial de los 245 predios requeridos para el paso de la vía y se prepara para iniciar construcción de la obra en diciembre del presente año, en el sector ubicado cerca al puente Guillermo Gaviria Correa, que comunica al municipio de Yondó. Sigan con nosotros en Barranca Bermeja Clase Mundo, que ya en el máster, en el estudio, está analizando todos los detalles de las vacantes que hoy demandan contratar talento humano barranqueño preparado y competitivo. Pero en el instante vamos a mostrarles la nota que preparamos en el renglón de la construcción. Un área importante que hoy demanda abundante talento humano que no tiene en la ciudad, pero que por fortuna está ampliando su horizonte en un amplio sector de la población. Por ejemplo, en el siguiente informe les contamos respecto del grupo de trabajadores de la empresa Cháder Camargo, que con la Alianza y el SENA está certificando sus competencias. El grupo de 40 ayudantes técnicos de obra civil, que en la actualidad trabaja con la empresa Cháder Camargo, avanza en su firme propósito de lograr la certificación del SENA, que los acreditará como competentes en el oficio que han desempeñado toda la vida, el de construcción. Estas son las evidencias que se toman a los candidatos que hacen parte del proceso de certificación. El proceso de certificación en construcción se hará en las normas de mantener ambientes de trabajo, por replantear los diseños de acuerdo a planos y especificaciones, y también preparar materiales. Cada evidencia se les va registrando, qué deben tener, deben tener sus implementos de seguridad, se les da las indicaciones, en este caso específico, de la medida de los flejes, cada cuánto deben estar armando la viga, qué separación lleva los flejes, el diámetro, y qué se les mira a ellos, su desempeño en este caso, la evidencia es para ver el desempeño del candidato. Es en este proceso en el que ellos tendrán que mostrar sus competencias y acreditarlas, porque de eso depende alcanzar un logro clave en su vida laboral. La certificación de nosotros es para conseguir trabajo, por si en eso no... La empresa tiene una alianza con Ecopetrol y el SENA, para poder estar certificado. Estando certificado nosotros, pues es mucha facilidad para nosotros trabajar. En equipo se alisaron para lo que fue la primera prueba de fuego, levantar este muro de cerramiento. Esa es la tarea a cumplir, es la prueba a superar, levantarlo es la misión, y en ese ciclo serán evaluados tanto quienes certifican competencias con la alianza y el SENA, como para los poco más de 250 personas que hoy se forman en construcción con el SENA. Nosotros somos un solo grupo y vamos a tener que presentar evidencias. Habrán unas personas que también están desempleadas, entonces ellos lo están... Lo que sí nos llamó la atención es este mundo de gente. Todos ellos son aprendices de construcción del SENA, y es importante destacarlos porque muestran una nueva e interesante tendencia en la ciudad. Barranqueños que ampliaron su horizonte laboral, que no piensan en ser soldadores o tuberos, por ejemplo, y en cambio se preparan para la demanda de empleo, que generará a partir del 2012, uno de los renglones que más necesita talento humano en el puerto petrolero. Mi nombre es Milton Rafael Aguachávez, soy Pailero 1A, y conseguí empleo a través de la plataforma del SENA para laborar en la parada actual. El gran acuerdo social, Barranca Bermeja, Ciudad Región, 100 años. Como lo prometido es deuda, vamos de inmediato con una parte de las vacantes que hoy demandan contratar talento humano barranqueño y que en esta emisión de Barranca Bermeja Clase Mundo tenemos para ustedes. Veamos. Se requiere contratar operador de pala, cargadora, minería, asesor comercial, vendedor puerta a puerta, asistente administrativo, soldador argón, industria petrolera, aislador calderas y tuberías, asesor de ventas técnicas, secretaria auxiliar contable, director administrativo, técnico en rayos X, vendedor demostrador, cocinero chef, ayudante de cocina, inspector de obras y asesor comercial. Todas estas vacantes usted puede consultarlas a diario a través de la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA, http2.snes.sena.edu.co. Recuerde que en los salones digitales que funcionan en las comunas 1, 4, 5 y 6, usted también tiene asesoría personalizada, servicio gratuito de internet, consulta a las vacantes y si usted reúne el perfil que demanda contratar el empresario, postule de inmediato su hoja de vida en Barranca Bermeja Clase Mundo. Tenemos información que en ese renglón también le interesa a usted, eso será en unos segundos, porque como en este momento la cifra, los datos y los hechos están de moda, nosotros les contamos actualidad en la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano. Son 1.459 personas, el 90% de ellas con vínculo con Barranca Bermeja, las que han sido beneficiadas con los procesos de formación integral titulada y complementaria que impulsa la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano. 1.812 procesos de formación titulada y complementaria ha impulsado la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano a menos de seis meses de haber iniciado su apuesta por garantizar a los barranqueños un espacio para crecer en conocimientos en áreas como la construcción, bailería, soldadura, electricidad, tubería, entre otros temas importantes como el autocad, interpretación de planos y el trabajo seguro en alturas. En lo que va corrido del año, 271 barranqueños lograron con la Alianza Ecopetrol, Gobernación de Santander, Alcaldía de Barranca Bermeja, el SENA y las Unidades Tecnológicas, su Certificado de Trabajo Seguro en Altura, un requisito de ley hoy en Colombia. También otros 333 ciudadanos barranqueños actualizaron conocimientos y fortalecieron competencias en un procedimiento clave para la industria del petróleo, juntas de uniones bridadas. Vamos a observar, constatar y referenciar que no hubo escapes, fallas, fugas en la arrancada de la Plata de Parafinas que por lo menos donde tuvo que ir el consorcio de la Unión Temporal de Rampine y Neveja. 517 barranqueños han participado en el programa de formación humana que con la diócesis de Barranca Bermeja impulsa la Alianza. Este es un espacio en el que con talleres prácticos y muy vivenciales se abordan temas como familia, comunicación asertiva, ética, valores, principios, liderazgo, análisis y solución de conflictos, trabajo en equipo, responsabilidad, entre otros. Son 213 los barranqueños que participan en las jornadas de capacitación y formación integral que de lunes a viernes en horarios de 6 de la tarde a 10 de la noche se cumplen en los ambientes de formación del SENA, en distintas especialidades, entre ellas técnico de mantenimiento metalmecánico, auxiliar de electricidad, auxiliar en el renglón de la construcción, auxiliar de pailería y tubería, técnico de confecciones y trazado y especialización en soldadura. Se puede seguir con la técnica, por favor de Dios, presentar los exámenes y pues salir pobrecida para hacer la técnica. Y la idea de esto es seguir, es seguir uno aprendiendo porque lo que uno aprenda nunca está de más, nunca sobra. Es una gran oportunidad, o sea, es algo para los barramejos o barranqueños, algo, o sea, muy importante para prepararse y ser calificado en la especialidad que se desempeña aún. Mi nombre es Primero Llego Viedo Villegas, de profesión soy tubero 1A, metalmecánico de parte del SENA y de talento humano. Gracias a Dios conseguí mi empleo por medio de la plataforma y espero que todo el mundo siga este consejo. Gracias, amigo. Barranca Bermeja, Ciudad Región, 100 años. Inició el diplomado para la resolución de conflictos y la armonía laboral que la alcaldía de Barranca Bermeja, en alianza con Ecopetrol, gestionaron en apoyo al pilar de desarrollo del talento humano en el marco del gran acuerdo social Barranca Bermeja-Ciudad Región, 100 años. Contamos ahora con el apoyo del Ministerio de la Protección Social que en Barranca Bermeja ya inició este diplomado, como lo vemos en las imágenes. Las jornadas culminarán en diciembre próximo. Asisten trabajadores, sindicalistas, empresarios, líderes, en fin, ellos tendrán que ser los multiplicadores del mensaje que aborda el tema de armonía laboral y resolución de conflictos. En diciembre culmina este diplomado gratuito que apunta a entregar todas esas herramientas que hagan posible resolver conflictos laborales y más aún prevenirlos a partir de la armonía laboral. El Ministerio de la Protección Social ha traído a Barranca Bermeja, conferencista de la más alta talla y experiencia nacional, académicos, que ya llegaron a Barranca Bermeja a dictar este diplomado, resolución de conflictos en el marco del pilar del talento humano. El objetivo del diplomado a nivel macro es formar y acompañar en un proceso de aprendizaje a empleados, trabajadores, empresarios, a diferentes personas que pertenecen al universo de lo laboral aquí en Barranca en el análisis y resolución de conflictos. El mes de los niños, la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano y Sinépolis hicieron un trabajo en equipo que resultó una experiencia inolvidable para todos los hijos de nuestros becarios que asicieron al gran estreno de la película Gigantes de Acero, una película muy emotiva que resultó una experiencia inolvidable para muchos. Los detalles de lo ocurrido en familia se vivieron estos momentos, nos tenemos a continuación. En familia llegaron y en familia estuvieron unidos, vivieron las emociones del séptimo arte. Niños y adultos disfrutaron la invitación que en el mes de los pequeños hizo la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano y Sinépolis a los hijos de los hombres y mujeres que hoy estudian y fortalecen competencias técnicas y sociales en un espacio en el que el ser humano y su familia son lo más importante. Es bonito, es un detalle muy bueno, la película muy chévere y bonito, el detalle que tiene la alianza con nuestras familias. Que estuvo muy chévere, nos gustó. Todos se gozaron la película Gigantes de Acero, pero para esta abuelita, esta será una experiencia inolvidable. Muy bueno, para yo, como el que dijo, a más de mi vida voy a venir, pero me pareció muy lindo. ¿Cuántos años tiene? 76. Bueno, pero cuando entró en la oscuridad, el volumen, la pantalla esa gigante, ¿cómo le pareció? Eso sí me pareció maluco porque no voy a caminar. Acompañada por su nieto, ella, a sus 76 años, vio la primera película de su vida, todo le gustó, menos el frío. Y usted vemos que vino preparada para arroparse. Ajá. ¿Por qué? Toca porque hace mucho frío. ¿Qué fue lo que más le gustó de la película? ¿Cómo el robo siempre los malos pierden? Eso. ¿Y cómo hacía el robo? ¿Cómo peleaban? Eso, ruido. Ese puño poderoso, ¿no? ¿Cómo la que hacían ahí? Open, ¿qué? ¿Cómo era? Open Wix. ¡Mirginio! ¡Ahora! 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 Y en lo que no se ve, lazos de unión y confianza, al fin y al cabo, la familia es el eje de desarrollo de la sociedad y motor de todos los trabajadores. Importante también que usted conozca que además de las vacantes que a diario se ofertan en la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA, en estos links de internet, el empleo.com y también en Zona Hubs, por el momento queremos darles a conocer que usted también puede acceder a estas páginas en internet y conocer las vacantes que se ofertan a nivel nacional y también las que se ofertan para Barranca Bermeja. Solamente revisando, ayer y hoy encontrábamos que, miren todas estas vacantes, son abundantes las vacantes que demandan contratar talento humano barranqueño y que se ofertan no solo en la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA, sino también en estas páginas, el empleo.com y Zona Hubs, entre otros, en Barranca Bermeja Clase Mundo, también intentaremos darles a conocer esas páginas en internet donde se están ofertando becas, becas para que usted aproveche y estudie, se forma, crezca en conocimientos, becas a nivel nacional y becas en el exterior, muchas de las cuales están incluso perdiendo por falta de personas que apliquen. Tenemos el caso de este joven barranqueño que ustedes verán a continuación, revisando portales de internet, encontró una oportunidad para trabajar en Cartagena y asalizando maletas. Ustedes se dio la oportunidad de una vacante que salió para Cartagena, me postulé, gracias a Dios me llamaron. ¿Se postuló a través de la plataforma? Exactamente, me postulé en el SENA y de los postulados a los 8 o 10 me llamaron. ¿Y para qué empresa? ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo no sé exactamente, pero la empresa se llama Unitel Gear de Colombia. Y a propósito del tema de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, nos encontramos con datos interesantísimos. Resulta que este es un proyecto que no solamente es muy importante para nuestra ciudad y la región del Magdalena Medio, sino para Colombia entera. Al 2016, cuando ya entra en funcionamiento la modernización de la refinería, encontramos que el Producto Interno Bruto en nuestro país aumentará un 0.3% y a nivel local los ingresos tributarios y el ingreso que percibe también el gobierno municipal al 2020 aumentará en un porcentaje significativo, el 5.4% en los ingresos del gobierno municipal, en un 9.4% los ingresos tributarios. Si se suma eso, es un recurso sumamente importante para el puerto petrolero. Pero mientras eso llega, les contamos que en la refinería de Barranca Bermeja, el interior avanza a toda marcha, a paso firme, todo lo que tiene que ver con la organización de este proceso. Y en ese avance se han encontrado aspectos supremamente curiosos. ¿Qué es? Aquí les contamos. Responsabilidad ambiental. Esa es una de las políticas corporativas de Ecopetrol. Por ello, en el proceso de alistamiento del terreno en donde se desarrollará el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, se adelanta un proceso de protección a la fauna. La empresa hizo un convenio con la Fundación Cabildo Verde, tendiente a preservar las especies animales de la región. La única y la primera vez que una empresa adelanta un ejercicio de rescate de fauna antes de hacer una intervención. A través de Fundesmat y con la colaboración de un grupo de profesionales muy, muy dedicados en el tema ambiental, hemos podido iniciar y adelantar a través de unos protocolos especiales y a través de un diseño y un plan de seguridad especialmente para Ecopetrol, todo el rescate de la fauna silvestre. Por lo menos 600 especies diferentes de mamíferos, aves, anfibios y reptiles han sido rescatadas. Estos animales son valorados y reubicados de acuerdo a su hábitat. En nuestras instalaciones hacemos la recepción de fauna que está siendo rescatada de las zonas externas donde hay equipo de campo que se encarga de retirar la fauna silvestre de zonas de intervención futura dentro del plan de modernización de la refinería. En esas instalaciones recibimos la fauna, les hacemos valoración médico-veterinaria y son mantenidas temporalmente mientras llega el momento de su liberación en zonas de conservación donde son monitoreadas para observar el éxito que tienen en las nuevas zonas donde han sido reubicadas. Los animales son puestos en condiciones de resguardo mientras se identifica el mejor lugar para reubicarlos. De esta manera se reducen los impactos ambientales. Los animales son muy leves, se generan más corectas. Los animales son muy leves, se generan más profetas scraps ofensibles. Gracias.